Y rápidamente repasamos las condiciones del tiempo para los próximos días. Tanto jueves como viernes, llegando al fin de semana, las condiciones del tiempo van a permanecer estables, cielo mayormente despejado, mínimas que van a ser ligeramente frescas, atempladas, entre 13 y 18 grados las mínimas, dependiendo de la localidad que te encuentres, y las máximas van a estar nuevamente elevadas, entre 20, 28 y 30 grados.